Mi nombre es Ambrosio Muñoz Varela, soy de la región noroeste del estado de Chihuahua y a mi me gustaría que el México del futuro, el México del mañana fuera un México sin violencia un México con más oportunidades para los jóvenes, un México con más oportunidades para la gente adulta mayor un México en el que los niños puedan crecer y puedan desarrollar todas sus habilidades sin que haya tanta violencia